hola cómo están miren hoy estoy preparando una cera natural para depilar las piernas axilas área del bikini para eso yo voy a necesitar dos tazas de azúcar que voy a poner aquí voy a necesitar dos cucharadas de miel de maíz la miel caro el jugo de un limón dos gotitas de vitamina e y un tercio de taza de agua ahí lo voy a dejar todo hasta que se haga una miel espesa ya está hirviendo miren ahí la voy a dejar que caramelice y cuidándola de que no se me vaya a tirar y que no se me vaya a quemar y la voy a dejar otro ratito ya está aquí la miel miren la deje hervir durante 12 minutos hasta que tomó este color ámbar miren un color como cafecito color madera ya le voy a pagar si ustedes no pueden conseguir la vitamina e o no o no pueden conseguir la miel caro nada más pónganle la la el azúcar el agua y el jugo de limón y con eso es suficiente déjenla enfriar completamente no se la vayan a aplicar así caliente porque el azúcar caramelizado es muy muy caliente muy se pueden quemar tengan muchísimo cuidado en la hora de aplicársela éste déjenlo mejor hasta que esté tibio casi frío ya si ven que le que necesita calentarse pues lo calientan un poquito y le van calculando ya está enfriando mi cera miren miren cuando está frío les tiene que quedar así entonces se lo van a aplicar en el área donde tengan los vellitos lo van a esparcir muy bien la cera así luego le van a jalar y así van a a repetir la misma técnica la cera que sobró la voy a guardar en este frasco para la siguiente vez cuando la necesite ya la tengo ahí lista nada más si necesita le doy una calentadita que quede un poco tibia y pues ya para lista para la depilación espero que les haya gustado esta receta les invito a suscribirse a mi canal para seguir recibiendo vídeos la suscripción es totalmente gratis nos vemos en la próxima ocasión